Y ellos estoy seguro que se sienten muy orgullosos de tener una guía pionera en el mundo de las catas, que desde el 2013 es la primera guía que realiza catas totalmente a ciegas, es totalmente gratuita y digital, lo que le hace un instrumento muy valioso a la hora de comprar valorar o beberse un vino. Muchos años han pasado, muchos vinos se han catado y muchas amistades hemos forjado alrededor de ti, Joaquín. Con esta entrega de premios cierro el ciclo de la guía 2023 y abro la guía 2024. Precisamente la fiesta que celebramos hoy viene refrendada por el premio a la mejor vida de vinos de España que recogí el pasado mes de noviembre. Me gusta recordar que la guía es gratuita, sin registros, que facilita el acceso desde cualquier lugar del mundo. Y bueno, pues te brindo mi cariño, un beso al cielo, a mi padre, a mi madre. Y ahora sí, muchas gracias a todos y vamos a empezar con la parte más grande. Y por último, que no menos importante, al personaje del año, que llevamos haciendo todo este año y que pensamos y esperamos seguir haciéndolo durante muchos años. Y por último, que no menos importante, al personaje del año. Recoge Juan Márquez Dancedo, director general de Bodegas Martín Codras. Y desde luego, creo que estoy convencido, y estamos convencidos de las cooperaciones, somos una parte de la solución de muchos de los problemas que tenemos. Hay algunos que se han anticipado, que son misioneros, no es Joaquín Márquez, tiene esa misión, y por eso estamos muy aquí. Así que, a mí, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos